Y les diría por lo que sabemos de especialistas, y vamos a hablar con un hombre que ha luchado contra el tema durante mucho, mucho tiempo, que es mucho peor todavía que una droga siniestra como es la heroína. El señor Eladio Paez es un veterano de, como les decía, muchos años de batalla en las calles contra la delincuencia en distintos niveles, y hoy preside la empresa Precise 411, Precise 411. Señor, un gusto tenerlo aquí. Un placer, un placer. La heroína es mala, pero el crocodile, dicen que es mucho peor. Sí, esto estamos viendo el comienzo de lo que se vio en los años 80 con el crack. ¿Por qué es importante comparar esto? Porque esto es una droga que es mucho más barata, la dosis es minúsculamente más barata que la dosis de heroína. Los efectos son un plazo corto, que es lo mismo que sucedía con el crack. Era un plazo mucho más corto que cuando se usaba cocaína en polvo. Usted me decía hoy temprano, el crocodile es como el crack de la heroína. Como el crack de la heroína. Esto va a producir más adictos que tienen que consumir cuando caen en esa adicción, que es inicialmente desde la primera inyección. Tienen que consumir más, tienen que a un precio bajo, pero tienen que pagar mucho más. Es un negocio cerrado, porque atrae a las personas, caen en una adicción y tienen que estar constantemente pagando esa dosis, aunque sea más barata. Es un negocio de volumen. Y en un mundo normal, vamos a decir que si alguien está haciendo un producto farmacéutico, el desecho, lo que no sirve, lo que se termina tirando a la basura, en este negocio del tráfico de drogas, la basura se puede vender. Claro. Y en la práctica es una ganancia casi neta de todo lo que se cobre, aunque sea como en el crack, 10 dólares por una piedrita. Exacto. La mezcla de las sustancias que se mezclan para alargar y para producir esta droga, que son los opios sintéticos. Se puede usar cualquier tipo de opio sintético para preparar esta droga, una preparación casera, en la cual se le añade gasolina, fósforo rojo, una cantidad de químicas que son obviamente dañinas al cuerpo humano. Y cuando habla de eso, uno piensa, qué increíble de lo que es capaz el ser humano, muchas veces contra otras personas, pero en este caso contra uno mismo. Contra uno mismo. Como una persona está dispuesta. ¿Te gustaría la idea de que te inyecten gasolina con fósforo y este tipo de productos? Y la gente paga por hacer una cosa de esas. Pero ese es un punto muy importante que usted ha traído, porque eso es la adicción, lo que cae, la persona cuando cae en una adicción, hace cualquier cosa por esa dosis, inventa cualquier cosa por esa dosis. Por eso es un punto muy importante para traer a discutir, cuando hablamos de la legalización de las drogas. Todo el mundo está, los diferentes países que están enamorados con la legalización de la droga, para reducir el crimen, se van a llevar una sorpresa tremenda. Gracias por acompañarnos. Un placer. Un gusto tenerlo aquí. Al regresar nos visita el doctor José Antonio Soto para hablar de otro fenómeno que se ha popularizado y que muchos creen que es inofensivo, los cigarrillos electrónicos, por un lado, y también la juca. Alguien me decía el otro día aquí en un pasillo del canal, no, si lo que estoy es fumando vapor, eso no hace daño. ¿No hace daño? Vamos a investigar. Pero antes, les cuento cuando hablábamos de lo que es capaz de hacer el ser humano en Kenia, en Nairobi, en este centro comercial que fue atacado por terroristas, ahora se han conocido detalles de lo que hicieron muchos de estos terroristas, arrancándole los ojos a algunas de las víctimas, cortando cabezas, arrancando dedos, mutilando gratuitamente. Y ya saben que incluye historias en las que se llegó a violar a mujeres que ya habían sido heridas a balazos. Y después, como macabros adornos, colgando a algunas de las víctimas de los techos en el centro comercial. Al mismo tiempo, el humano es capaz de cosas maravillosas. Y este es un ejemplo. Este es un hombre que arriesgó su vida para salvar a varios pequeños. Este es un hombre que logró que esta familia hoy esté con vida. Estas son algunas de las imágenes que han surgido en las últimas horas de la batalla que se dio para que hubiera más supervivientes. Ya volvemos.